La primera parte está a cargo de la banda, el maestro, como explicó el embalador. Toca, por supuesto, varios temas de Orzoláñez, de Dino Rota, de Omi Roshi, como lo que es la balata de una trompa de Padrino, la Dolce Vita, Angel Somina. Y luego, en la segunda parte, es cuando entra la orquesta de cuerdas para tocar en conjunto con la banda. Y bueno, ahí van a estar escuchando lo que es Chera una Volta, Indillán es un chiladino, también, por supuesto, va a estar tocando los maestros françois en el órgano. Un arreglo increíble de la Gaxaladra, de la ópera de Rossini. Y después vamos a estar tocando también obras como La Misión, Cinema Paradiso, por supuesto, La Califa y otra serie de obras que cada uno de ustedes va a identificar y se va a ver reflejado cuando estuvieron viendo las películas de aquí. Lo digo porque a mí me pasó. La película favorita de mi mamá siempre ha sido Cinema Paradiso. Y yo recuerdo de niño viendo la película con ella en la casa y ahora poder estar trabajando su música y después poder ahora escucharla de mano del maestro Pablo Maduro. Simplemente es bello y le traigo uno de todos esos recuerdos. Muchas gracias. Es importante que hagan tiempo y que nos ayuden a promover y difundir esta cita porque son 800 butacas para que las personas disfruten de este episodio. Maguro Maduro no solamente colaboró con Ánimo Recorder durante 18 años, sino que formó parte de los solos de trompeta cuando se produjeron y algunos de ellos fueron dedicados para él. Entonces es así de importante porque conocen la historia y saben cómo transmiten el momento que se crearon y se confusieron. Entonces, señor embajador, ¿te quiere pasar a la ronda de preguntas y respuestas? A ver, entonces son tan amables, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Tienen que identificarse el nombre, el apellido y medio. Por favor, ¿qué es el primero? Seguro que Eduardo Chapelli debe tener una pregunta por ahí. Eduardo, ¿dónde estás? Pero, Eduardo, ¿alto y fuerte o me voy a su compañero por aquí? No, 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 ponerme por aquí. Mira, con respecto, el compañero estaba hablando que van a intercambiarme durante el ensayo con el maestro. Pero, ¿no hay posibilidad de que el maestro dé una clase magistral o eso no está contemplado en su itinerario? Sí, el día sábado, durante la mañana, va a haber una clase magistral no solamente del maestro Mauro Amar, sino de los músicos que le acompañan a todos los integrantes músicos del sistema. Esta clase, pues, es una manera de ellos compartir su conocimiento con nuestros alumnos, con nuestros jóvenes, acá en la sede del sistema y va a ser, la cita va a ser el día sábado en la mañana. ¿Exclusivamente para el sistema u otras orquestas pueden, si previo o permiso de ustedes, pueden participar alguno de ellos? Sí, sí, es público. Pudiera venir cualquier músico que le interese la clase pudiera estar presente también. ¿En qué horario? A partir de las nueve y media de la mañana hasta la una de la tarde. Leticia Botanero, en la noche de Italia. Sí, bueno, yo lo que quería era saber la selección de las piezas, o sea, que van a interpretar, por ejemplo, fueron ya previamente acordadas con el maestro y con ustedes aquí en el sistema y los músicos, el tipo de ensayo y preparación previo a la desligada del maestro. Sí, las piezas, por supuesto, fueron de la mano del maestro y de la banda. Como les estaba mencionando, el nombre de las piezas que dijimos, todo esto, por supuesto, es en acuerdo con también la adaptación que se hizo para arreglos de cuerda, porque de estas piezas también hay unos arreglos que son para orquestas sinfónicas completas, pero en esta ocasión, por eso que les expliqué antes, que se va a hacer solamente con las cuerdas. Y los nombres del resto de la banda son en el contrabajo o en el bajo, está Lorenzo Manchini, en la guitarra Gianluca Perinja, en el teclado Manuel Fijelli y en la batería Enrico Famel. Todos ellos nos van a estar acompañando, que son parte de la banda del maestro. La preparación de la orquesta, por supuesto, ya parte de esta música la íbamos a tocar el año pasado, ya se trabajó y ahorita estamos súper emocionados de trabajar ahora en esta nueva edición con las cuerdas. ¿Y el órgano en este caso, que es como la novedad? El órgano, la maestra va a interpretar la sinfonía de la Gazzalada, que es una adaptación para ahora, de los diálogos. ¿Con respecto a los arreglos, fueron de parte de aquí del sistema y también del maestro, o cómo llegaron a los arreglos? La música fue enviada por parte del maestro hacia nosotros. Él no la envió, porque nosotros aquí la estamos. Así que al hermano de Mornicone, al hermano del maestro, a los oídos de nosotros. Humberto Sánchez, Razón del Tiempo. Adelante. Ana Rodríguez, presidente de Colombia, ¿cuántos músicos van a estar en escena ese día? Sí, también se están contemplando de los más pequeños que participan, o sea, solamente de la orquesta grande. Y si tienen otras actividades, a punto con la embajada de Italia. Bueno, con respecto a cuántos músicos, son 70 músicos la de la orquesta de cuerda, más los cuatro de la banda, más el maestro, son 75 músicos. Y si nos vamos a afrasar, hablamos de 76 músicos. De la orquesta simbólica de Juan José Landaeta, que como ha explicado el maestro Benio, es una orquesta de corte juvenil, donde hay jóvenes de los 16 años hasta los 25, 26 años. Con respecto a las otras actividades que vienen con la embajada, el doctor Eduardo y el embajador, pues nos pueden comentar más acerca de eso. ¿Alguien más tiene que hablar? No, bueno, te iba a comentar que siempre estamos en constante cooperación de actividades como solistas, maestros que vienen, que la embajada nos apoya, o actividades puntuales dependiendo de, como el centro de cultura italiana, etc., donde el sistema está constantemente participando. De hecho, hay unas conversaciones recientes que hemos estado haciendo con la intención de apoyar también en la fonética del idioma italiano a nuestros cantantes, que son actividades que si bien no son artísticas, o pareciera que no tenemos alevances, pero sí lo tienen desde el punto de vista académico y de vos. Una pregunta por acá. ¿Cómo que intento? Hola, Juan Luis Borgera de Marqués, Sí, yo, bueno, primeramente felicitarles por este encanto cultural, musical, no, no, para la música italiana. Bueno, básicamente los preguntas, ¿no? La primera sería, dentro de estos arreglos que se están haciendo, para cuando sea esta presentación, ¿se va a mantener la esencia como tal de la música tradicional? O, digamos, dentro de lo que se da esta nueva propuesta musical, hablar de algún tipo de mezcla con otro género, quizá es algo que por ahí se escribe eso, tendencia en ciertas presentaciones. Y, bueno, más allá de que esto es, digamos, un evento en honor a la música y a todos los que aman la música, ¿cuál es el mensaje que nos gustaría que nos llevemos a aquellas personas que a medida que nos acercaran a la música italiana, a la música cinematográfica, bueno, se acerquen también a disfrutar de esta vela? Bueno, con respecto a los arreglos, la esencia de la música se mantiene, sin duda alguna hay un poquito de fusión con respecto a la banda, pero la esencia y todo lo que quería transmitir cada uno de los compositores en su música original se mantiene ahí en estos arreglos. Con respecto al mensaje, pues, bueno, es un mensaje que siempre hemos querido llevar de la mano, no solamente con la Baja de Italia, sino con todas las organizaciones que hemos trabajado, es que siempre que estemos unidos, siempre que estemos trabajando en conjunto para poder llevar la música, para a través de la música poder incluir a más personas y rescatar y sembrar valores, siempre vamos a estar abiertos y es algo que es sumamente importante para nosotros y por supuesto con la Baja de Italia desde hace muchísimos años, además siendo el maestro Obreu descendiente de inmigrantes italianos, pero además todavía es algo que es muy importante para nosotros y que siempre es de la banda de la banda. Yo quería complementar lo que tú decías del mensaje, aprovecho la cuña, el parador con su permiso, y es que es muy bonito lo que dice Andrés con relación a este espacio y a los conciertos que hacemos acá. Este es un espacio que tiene más de 15 años de haber sido inaugurado y es un lugar público, es un lugar, un teatro de todos los venezolanos, donde todos pueden venir a ver los conciertos que se realizan permanentemente. Aquí hay muchos músicos, el sistema tiene más de un millón de niños y muchos músicos queriendo mostrar su trabajo, queriendo mostrar su acto, que además debo decir, como lo decía el maestro Obreu, no solamente es un proyecto de inclusión social, sino de excelencia musical. Lo que se presenta en esta sala es algo siempre hecho con mucho cariño, pero con mucha calidad. Entonces, aprovechando que están todos ustedes acá, que probablemente nos están apoyando a difundir este evento en particular, porque siempre estamos haciendo presentaciones todos los jueves, viernes, sábado, domingo, a veces hacemos hasta doble estándar los sábados y domingos y en nuestras redes siempre se publican y a veces con el apoyo de ustedes podemos acceder a algunas entrevistas o a algunos espacios en el medio. Pero sí sería muy interesante que los caraqueños y los venezolanos en general asistan masivamente a ver los conciertos acá en nuestra sala, en nuestra sede, que, como les digo, es un trabajo hecho de los venezolanos para los mismos venezolanos con un nivel internacional. Así que, bueno, para complementar un poquito y disculpen la pregunta. Adelante, la pregunta. ¿Es un problema? No, 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 no. Mi pregunta es...